hola hola corazones soy vicente scrap bienvenidos a mi canal y hoy os traigo una colaboración con bibi craft ellos se pusieron en contacto conmigo me preguntaron si tenía tiktok y pues claro como tengo tiktok les he dicho que sí y me han dicho que eligiera pues algunas cosillas que también las presentar en tiktok en tiktok ya las he presentado el primer vídeo y ahora pues os voy a enseñar todo lo que me han mandado sabéis que siempre viene bien bien empaquetado y con un consuel barán o packing list deciros que esta tienda trabaja con todos los youtubers que tengan más de 100 suscriptores ahí en la la cajita de información os dejaré el link de la tienda el link de los productos y para que si ustedes quieren ponerse en contacto con ellos para hacer alguna colaboración también deciros que esta tienda tiene aparte de troqueles sellos pues también tiene para bisutería tiene para distintas manualidades qué queráis trabajar pasaros por la tienda y bichear un poquito para que veáis es que tiene tantas 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 cosas hermosas que es que uno no sabe qué elegir pero yo he elegido más de troqueles más de scrap porque es lo que hago y es lo que más me gusta también aunque hago alguna otra bisutería y eso algún colguito también lo hago porque no sé para los lomos de los álbumes quedan muy muy bonitos bueno pues os voy a ir enseñando aquí en este paquete me vino estos champs son de navidad porque el paquete vino en navidad pero yo estaba de vacaciones y entonces cuando llegué pues mi vecina ya me entregó todo yo llegué ya pasadas las vacaciones pasadas las navidades pero no importa algo haré con ello tengo calor tengo calor no sé si por qué me estaba moviendo pero tengo una calor sofocante es aquí tenemos guantes a papá noel a para diferentes muñecos de nieve arbolitos de diferentes tamaños también para la campanita un renito que mirad que cosa más bonita por favor otro papá noel una como se llama esto una corona regalitos otra corona más pequeña se iré poniendo ahí otra un par de campanitas otra campanita mira que bonita esta yo no sé si esto se pone oscuro o no se pone oscuro este dorado no sé si cambia de color otra botita una botita una cañita de estas como se llama no me acuerdo un copo de nieve otro arbolito otro arbolito creo que trae 50 piezas no lo dice ahora lo contamos otro arbolito diferente esto va de arbolitos otra papá noel otro arbolito otra mano guante otro renito papá noel otra otro color campana otro muñeco de nieve de otro color pues eso hay 3 6 9 12 15 18 21 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 solamente aquí tenemos abecedarios que esto sí me encanta me encantan los troqueles de abecedario porque es que lo puedes troquelar con cualquier color además os enseño mirad estos son en minúscula y esto en minúscula también está bien está bien así puesto no así bueno da igual lo que me gusta es que tiene el signo de interrogación el hashtag el arroba y el ampersand y entonces y entonces y el por ciento estos son los mayúscula y este solo trae el 1 2 3 4 y el 5 todo todo trae 5 números ah porque están aquí están aquí están aquí están aquí perdón así veis es que esto hace mucho juego se puede se pueden hacer muchas frases y y palabras y todo eso ahora vamos con la otra con este veis como viene todo bien envuelto yo ya lo había visto eh porque por eso lo subía al tiktok al final de es que se pone enero al final del vídeo sale un pequeño vídeo con todas mis redes sociales y por ahí podéis pasar también pues aquí hay me encanta estos sellos de 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 aditas y de gnomos de 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 setas me encantan a ver si tengo algún que se vea mejor veis tiene una adita otra adita y tres cuatro setas y tiene este banderín aquí dice make a wish aquí dice believe in the magic y tiene dos maripositas y trae su troqueles que eso va un puntazo porque lo coloreas y todo y luego lo troquelas y no tienes que estar a mano como yo que me duelen los dedos cuando troquelo me duelen los dedos y por último aquí hay cuatro juegos de tags esto lo voy a sacar todos y os lo voy a enseñar bueno empezamos lo he sacado de las bolsitas todos para que para no hacer ruido aquí tenemos este que me encanta un montón que aparte de de esto tiene pues una galletita y otra galletita para troquelar no os lo he dado las medidas ahora ahora os la daré primero empezaré por esta este yo siempre mido de donde corta a donde corta el más grande mide doce y medio el siguiente mide once el otro mide nueve y medio el siguiente mide siete coma cuatro el otro seis coma dos y el otro el pequeñín verdad si el pequeñín me he quedado boba mide cuatro coma seis la galletita mide dos coma tres y la otra galletita mide uno coma seis no uno coma seis y el otro ah dos coma seis un centímetro más y ya veréis cuantas cosas bonitas que vamos a hacer aquí tenemos este tac que es precioso así con todas estas ondulaciones que se puede creo que se puede hasta bueno son cosas que voy pensando pues tiene todos estos y tiene el lacito que me parece que el lacito troquera lo de afuera y lo de adentro que no solamente marca entonces esto es que me encantan las ondulaciones de los troqueles tengo muy pocos así el grande mide doce y medio el siguiente mide once eh once coma siete el otro mide siete comas que siete coma ocho es que esta es más precisa porque tiene lo mismo lo mismo a medida de un lado que del otro el siguiente que es este de aquí mide siete coma dos el siguiente mide cinco coma siete y el pequeñín que no tiene ondulado solo es recto ah digo recto es plano es de cuatro coma un centímetro y el lacito el lacito nos mide dos centímetros por dos y medio me encanta estoy enamorada de todos este es uno normal por aquí arriba pero aquí es ondulado veis y trae la la corona entonces con este también se puede hacer hasta con cada uno se puede hacer hacer hasta un mini algo que queda de lujo pues el grande mide doce y medio el siguiente mide diez coma siete el otro mide ocho coma nueve luego el otro siete coma siete este mide cinco y medio y el pequeñín mide tres coma siete la este no trae el agujerito pero eso se lo puede hacer que no pasa nada este este mide el pequeñín tres coma tres y medio entonces la la corona mide dos coma cuatro cuatro por tres coma tres divino 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 este también es precioso mirad precioso lo pongo así porque me parece que se va a ver mejor este todo ondulado todo todo menos el chiquitín y trae una florecilla este grande mide doce y medio diez ocho y medio seis y medio cuatro coma siete siete y tres y la florecilla mide tres coma siete tres coma no dos perdón perdone dos coma dos centímetros ahora voy a medir los otros y sí vale este grupo mide doce coma tres este grupo mide doce y medio este mide doce coma siete este otro grupo mide once y medio y el promedio de de las letras es dos y medio más o menos eh porque una letra que está más más larga que otras por dos y medio con sí con sa y de las pequeñitas vamos a ver cuál es la más grande vamos con la K mide 1,9 por 1,1 centímetro más o menos eh a ver a ver y el sello el sello mide un promedio un promedio de 16 por 11 centímetros y los troqueles y los troqueles un promedio de doce y medio por 11 centímetros bueno corazón es deciros que los tags troquelan de maravilla los sellitos también sellan muy bien mira cómo está como recortan mirad qué chulo precioso 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 y pues nada corazones ya vendrán un par de vídeos más en los que bueno os haré un par de tutoriales y pues como os dije antes os voy a dejar todos los links aquí debajo eso si os ha gustado por favor regalarme un like y si no estáis suscritos por favor suscribir y darle a la campanita porque así me ayudarás a que mi canal siga subiendo estoy súper mega contenta porque es que este año el comienzo de año no pensé que iba a tener tantas visualizaciones ni las personas que se han suscrito a mi canal estoy súper agradecida con todos estoy agradecida también con ViviCraft por darme otra oportunidad de probar sus productos que son muy buenos y nada a ustedes también por por estar ahí por dejarme un like por verme y por todo os quiero os quiero un montón deciros que nos veremos en un próximo vídeo que os quiero mucho 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 hasta pronto corazones os quiero un montón chau